Música Hoy festejamos un cumpleaños muy importante, el cumpleaños de nuestro mentor, de nuestro pionero, del que siempre tenemos que estar orgullosos. Les quiero dar la bienvenida a la gente de Dirección de Estatuaria que hizo posible esta obra de la Municipalidad. Muchas gracias por venir, por qué se inició esta obra y cómo se inició esta obra. El 27 de junio del año pasado, después de un partido de la Selección Argentina, donde era director técnico el Tata Martino y, por supuesto, jugaba a Messi, depredaron esta estatua, la vandalizaron, rompiéndola, se sacó de este lugar, se logró conectar con la gente de Dirección de Obras Públicas y, bueno, allí se restauró el busto, haciendo una copia del busto original y se llegó a este acuerdo de inaugurarlo hoy, el Día del Buque Año del Río. 114 años después de aquellos exalumnos que dieran el primer paso, las ideas de Isaac y de Claudio siguen guiando los destinos de este club. En ello nos inspiramos, porque tuvieron la visión de una institución que trascendería el tiempo y la geografía. Oñol es reconocido internacionalmente. Cuenta con embajadores deportivos por todo el mundo que no se cansa en dejar a esta institución en lo más alto, con una impronta que es un sello único y irreconocible, porque ellos son el más fiel resultado de una concepción que tiene más años que el club mismo. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir construyendo el camino que marcaron los fundadores aquel 3 de noviembre de 1903, el mismo que ellos concibieron en la aula del Colegio Isaac, el que era parte de la doctrina educativa del Colegio Comercial Agro-Argentino, y hoy es el Gran Club New York. La Comisión de Gobierno ha tomado en consideración el proyecto de ordenanza de los concejales Eduardo Toñoli, Jorge Boazzo, Martín Rosúa, Daniela León, Pedro Salinas, mediante el cual propone que se designe con el nombre de Intendente Claudio Neubel a una calle de la ciudad. En primer lugar, agradecerles a todos los presentes en esta hermosa jornada, agradecer a los hinchas y socios del Club Atlético New York Zolboi que están aquí y que son los que le dan vida a esta enorme pasión que nos atraviesa. El querido club que amamos nos unió y realmente para nosotros es una gran alegría. Ha sido muy elocuente, Edu en toda la descripción, en el recuento histórico. Ha iniciado este proyecto que se está llevando a cabo, pudiendo ponerle el nombre de quien fuera el fundador del club, Intendente Claudio Neubel, a un ingreso que va directo a uno de los clubes más emblemáticos de la ciudad de Rosario y por supuesto también de la República Argentina. Eran un grupo de ex-alumnos con la misma formación, con el mismo compromiso y la ilusión de hacer grandes cosas. Con esos valores que los impulsaron a hacer cosas importantes de muy jóvenes. ¡Gracias!